Después de que en los últimos 20 días tres casas de citas o espas en Cancún han sido rafagueadas por parte de la delincuencia organizada, el Ejército, la Marina, Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, Protección Civil y la Dirección de Fiscalización planean un operativo contra de estos establecimientos. Para iniciar, la Dirección de Fiscalización designó a 30 inspectores para levantar un censo de estos negocios para verificar que cuenten con licencia de funcionamiento, permiso de Ciresol y de COFEPRIS. En caso de no tener alguno de estos documentos, se tomarán cartas en el asunto.